Ofreciendo una reflexión sobre los horrores de la guerra, el presidente Barack Obama hizo historia en Hiroshima. Abrazando a uno de los sobrevivientes de la tragedia causada por el primer lanzamiento de la bomba atómica sobre una ciudad, el presidente estadounidense dejó otra huella, sin duda no tan profunda en la historia de la humanidad, pero esperanzadora como el tono de su discurso. Hace 71 años, en una mañana brillante y sin nubes, la muerte cayó del cielo y el mundo cambió. Un destello de luz y un muro de fuego destruyó una ciudad y demostró que la humanidad poseía los medios para destruirse a sí misma. Visiblemente conmovido durante su discurso, Barack Obama cerró los ojos e inclinó su cabeza y señaló las pautas que deberían dominar el camino de la humanidad, lograr un mundo libre de armas nucleares. Pero entre aquellas naciones como la mía, que poseen arsenales nucleares, debe existir el valor para escapar de la lógica del miedo y llevar a cabo un mundo sin ellas. Tras este histórico gesto, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, destacó la importancia de que las futuras generaciones no carguen con los pecados de sus antepasados. Desde el fondo de mi corazón, quiero dar la bienvenida a esta visita histórica, que no solo las personas en Hiroshima, sino todos los ciudadanos japoneses en todo el país han esperado. Hiroshima fue la última parada de la gira del presidente Obama por el continente asiático. Tras la cumbre del G7, los mandatarios acordaron adoptar nuevas medidas en materia de seguridad y de lucha antiterrorista. Al mismo tiempo, condenaron la proliferación nuclear impulsada por Corea del Norte y mantienen sus ojos puestos en las disputas territoriales en el mar de China Meridional. Cristina Quecedo Smith, Voz de América, Washington.